bueno y más bueno estamos jugando acá a donde hacer es sky wars y nada no estamos jugando con suscriptores por supuesto a ver martín habla bien por favor no estamos jugando con suscriptores porque anteciendos porque no o sea realmente tendría que imitarlo la verdad y imitarlos así una escuadra capaz donde una escuadra minecraft consultor estaría bueno ahora por acá en teja y me gustaría me gusta así nada que no vamos a estar esto pero también ok tengo que tener el pelo que me viene bien pero este también ok ok estoy bien estoy bien la verdad estoy bien de negar que estoy bien a piedra mira lo que me tocó épico ganó la partida ya ahora si ganó la partida ahora si ganó la partida chavales bloques por favor bloques me falta bloques por favor hay un bloque hermano tengo un 32 por un 32 ni 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 patrón 38 aunque hay flechas no viene bien ok 64 ya oh que mal allá en el medio que mal oh acaban de tirar ese chico eso ya no ahí se me la vio otra fax me la vio me la vio cuidado amigo que tiró por atrás y te peguen ay pobrecito chaval que malo que soy eh o sea soy la peor persona amigo pobrecito chavales no se lo espero ni ni pa atrás no se lo espero ni pa atrás chavales por atrás como todo un camperito por atrás soy un campero soy un campero lo admito lo admito voy a pasar un avión lo admito a ver peón ok esto por acá a ver me queda fachillito diamante me queda fachillito diamante la verdad uff lo que me toma no pico no esto tiene aspecto de nuevo hermano uy 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 veo el de pc veo el de pc tengo miedo tengo miedo el de pc está por ahí creo me queda acá me queda acá ahora mismo acá me queda uy hermano tengo un puto miedo venga ese es el de pc yo veo así que pegan está 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 así rapidísimo directamente yo digo que es de pc o capaz que sea de 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 android que se yo pero hermano se ve que creo que es de pc no lo veo a ver no voy acá tengo miedo que está ahí está ahí está ahí está ahí lo ponemos 40 que tonto que se yo como que yo y tampoco no lo vengo a hacer acá una mejor vaina a tu casa soy soy a ver Ok, lo pegamos Críticos, críticos, críticos Ya sabéis Ok, lo tenemos, lo tenemos Me muero y le pegué como una banda De veces, hermano No, de más parece Le pegué como Unas diez veces, amigos, dale, chabón Unas diez, nueve Ocho mil veces le pegué Ah, ahí se me la había Qué mal, chabón O sea Diez mil veces te pegué, hermano No estás No, este no era Ah, mír, nada No doy para este juego Te lo juro que no doy para este juego Sobol, pibe, este chabón Que estaba acá Sí, este creo que era O no Se me la había Todo No doy No doy No doy No doy No doy No doy Invisalante, eh Amigo, cuánta vida tenés De cinco, por favor Cuánta vida tenés What the face Animación Doe Nada Te lo juro Que me voy No sé A otras cosas Pero nada Oíste En Minecraft Estoy teniendo El peor día del mundo Te lo juro El peor día del mundo Estoy teniendo en Minecraft En YouTube todavía Pero acá en Minecraft Ya Otro nivel Toma, Gigi Un besito Móquete Serán gente Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado La verdad Capaz que voy a A Bedwars A Edwars No sé La verdad Pero Otra partida Me voy a ir Y la bala también Serán gente Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Y bye